Buenos días, soy Kim Abril, gestor y fundador de Global Quality Edge Fan y hoy iniciamos una nueva temática de vídeos, en este caso vamos a hablar de Red Flags Contables. En los últimos meses, trimestres, la verdad es que he tenido bastantes recomendaciones o preguntas por parte de colegas del sector que me decían por qué no hablaba de Red Flags Contables, que es algo que realmente llevo haciendo en los últimos 15 años, por lo cual me he animado en nuestro canal de YouTube a sacar una nueva temática y en este caso quiero empezar con un caso práctico, vamos a hacer siempre vídeos con casos prácticos, en este caso lo haremos de Gingroup, que es un valor de consenso que muchos inversores españoles tienen en cartera, con muchos atributos positivos y vamos a introducir el concepto de pasivo fuera de balance y concretamente el leasing operativo, así que vamos al detalle. Vamos a empezar con una pequeña introducción de qué es un Red Flags Contable, que básicamente se trata de identificar riesgos contables. ¿Cómo se materializa ese riesgo contable? Pues básicamente es que se puede realizar o producir una pérdida en una cuenta de resultados o reducir un beneficio. También suele suceder en compañías donde pueden subestimar o sobreestimar, mejor dicho, el beneficio, el flujo de caja o la solvencia financiera de una empresa, por lo cual lo que buscamos es que si a nivel contable o a nivel de estimaciones a futuro estimamos que una compañía va a ganar 100 millones al final del año, lo interesante es que al final no sean 50 porque ha habido un problema contable que era fácilmente detectable si uno se miraba en detalle pues las cuentas financieras de la empresa o hablaba con el director financiero de la empresa. Por tanto, vamos a detectar riesgos contables. Después existen muchos tipos de Red Flags pero la clave es analizar sólo aquellos que son significativos y que son materiales, es decir, una memoria tiene 300 páginas por lo cual no podemos perder el tiempo leyendo toda la memoria. Únicamente hay que leer aquello que es relevante o a nivel de vocabulario de auditoría, aquello que es material. Como decíamos, no resulta fácil leer una memoria anual, requiere de ciertos conocimientos contables, a veces conocimientos que sean avanzados. En mi caso, el haber trabajado de contable hace muchos, muchos años, pues eso me ayudó a ver los entresijos de la contabilidad y para el que quiera más detalle sobre Red Flags, en el segundo trimestre del año 2018, en la carta trimestral de ese trimestre, escribimos nuevos casos prácticos sobre experiencias que yo había tenido a lo largo de mi vida analizando empresas, donde me había encontrado con Red Flags contables. Entonces, el que quiera el detalle, pues puede ir a esa nota y leerla en profundidad. Este vídeo, al final, para no alargarlo, será un resumen de esos casos. ¿Dónde encontramos la información? Pues básicamente el informe principal sería la memoria anual, o en Estados Unidos se llama 10K. Esto, sobre todo en el mercado americano, en Estados Unidos, pueden ser informes de 300 páginas, donde a veces la lectura no es muy sencilla, sobre todo cuando uno se enfrenta a las notas, a la cuenta de resultados, al balance, al estado de flujo, etcétera. Pero es un informe clave, y no solo el del último año, sino el de los últimos años. Habría que mirarse los tres o cinco últimos informes. Muy interesante también el informe de auditoría, para aquellos que habéis trabajado de auditores lo sabéis, hay que leer siempre el informe de auditoría, sobre todo en las compañías pequeñas o microcaps. Todo lo que voy a explicar en este vídeo, sobre todo, va dirigido a aquel inversor, tanto retail como institucional, que invierta en compañías microcaps y smallcaps. ¿Por qué? Porque la mayoría de Red Flags se suelen producir en este tipo de compañías, y para mí es básico, antes de invertir en una microcap, conocer al detalle o estar bastante seguro de que he minimizado la posibilidad de encontrarme con Red Flags Contables. Entonces, hay que leer el informe auditoría de varios años, hay que saber quién es el auditor, si es una big foro o no lo es, hay que leer los comentarios que hace el auditor, hay que saber si tiene restricciones al alcance, si tiene limitaciones al alcance, si tiene una opinión positiva, por lo cual hay que leerlo en detalle. Es muy interesante y nos da muchísima información. También hay que leer los informes de control interno que hace el departamento de auditoría de la empresa. Hay que prestar mucha atención a algo que poca gente conoce o no analiza, que son las cartas en la SEC, lo veremos en la siguiente diapositiva. Hay que hablar con el director financiero, al igual que hablamos con el director general o el CEO para hablar de aspectos cualitativos del negocio, del modelo de negocio, de las oportunidades de crecimiento, etcétera. Nosotros, por ejemplo, siempre hacemos una doble videoconferencia con las empresas, una con el CEO si es posible, el director general, sobre todo en compañías pequeñas, y otra con el director financiero o, para mí aún más interesante, poder hablar con un controller de su equipo. Ahí se suele sacar muchísima información. Eso en las compañías pequeñas es difícil porque los equipos son reducidos, pero sí que intentamos poder hablar con algún financiero a la vez que hablamos con el director general. Evidentemente, analizar informes anuales o memorias de empresas comparables, prestar muchísima atención a los cambios contables, los cambios de criterios contables, lo veremos en el ejemplo de Jim Group. Y también hay que prestar atención a cuando una compañía retrasa, cancela o sucede cualquier cosa relativo a la fecha en la cual tiene que presentar los estados financieros. El informe 10K, que probablemente es el más extenso en Estados Unidos, aquí tenéis un listado de todos los apartados que componen el informe 10K. Como he dicho antes, no es una lectura fácil. En estos vídeos os iremos explicando algunos de los apartados que aparecen aquí, hoy os he subrayado en amarillo el que comentaba en la diapositiva anterior, las cartas a la SEC. En el año 2002, en Estados Unidos, salió una nueva ley que obligaba a la SEC, o mejor dicho, la SEC se obligaba a revisar los estados financieros de todas las empresas cotizadas como mínimo una vez cada tres años. Eso implica que si vamos a buscar esas cartas, en la base de datos de Edgar, podemos encontrar todas aquellas preguntas que la SEC formula una empresa, bien porque algún inversor particular tiene alguna duda sobre el balance, la solvencia, alguna línea, la cuenta de resultados, o bien porque la SEC directamente se habla con la empresa, o bien porque la empresa pregunta a la SEC cómo realizar o cómo ajustar cualquier partida. Muy interesante. Os recomiendo mucho que os miréis esas cartas antes de invertir en una empresa. Comentar que al menos 20 días después de finalizar la revisión, las cartas, con los comentarios que realiza la SEC y la empresa, están disponibles en la base de datos de la SEC y en la base de datos de Edgar para consulta de los inversores, por lo cual os animo a que las leáis. Por tanto, gracias a este análisis de Red Flag, lo que conseguimos o hemos conseguido a lo largo de los años, y esperamos también hacerlo en los próximos, es minimizar pérdidas en empresas de pequeña capitación bursátil. En nuestro caso tenemos clasificados más de 150 Red Flag, eso lo hemos conseguido a la base de los últimos 15 años de fijarnos, al igual que analizamos el modelo de negocio, pues fijarnos en esos posibles Red Flag contables, por lo cual cada vez vamos aprendiendo más. Y por último, un consejo o una recomendación. El análisis de Red Flag no es un análisis cuantitativo, para nada, es un análisis totalmente cualitativo, al igual que estudiar el modelo de negocio de una compañía es cualitativo, el analizar los Red Flag también es cualitativo, es decir, una máquina no puede hacer esta tarea. Muchas veces hablo con inversores que me dicen que tienen screens, excels, con filtros, no sirve. Si uno quiere hacer un análisis de Red Flag forense bien hecho, lo tiene que hacer cualitativo. Vamos con el caso práctico que nos ocupa, que en este caso son leasing operativos o IAS 16. Para poner un poco el contexto, en el año 2019 y bajo IFRS, también bajo US GAAP, o sea la contabilidad que regula Estados Unidos, todas las compañías se han visto obligadas a capitalizar los arrendamientos operativos o los leasing operativos en balance. Eso se tiene que hacer desde el día 1 de 2019, enero de 2019. Es verdad que bajo contabilidad US GAAP, o sea en Estados Unidos, hay ciertas excepciones a la normativa internacional o IFRS. No voy a entrar al detalle, pero esas excepciones ¿cuáles serían? Pues serían que los leasing operativos con una duración inferior a 12 meses no se capitalizan, por lo cual se pueden seguir imputando como coste en la cuenta de resultados. También contratos de servicio o aquellos leasing que son a tipo variable como porcentaje de las ventas también son excepciones. Dentro de esta característica de como porcentaje de las ventas hay aún más excepciones, por lo cual no quiero entrar al detalle, pero digamos que en esas tres excepciones que os he explicado ahora no sería necesario capitalizar, por lo cual se generan diferencias entre la normativa internacional y la normativa americana. Eso es importante porque cuando analicemos una empresa y la comparemos a sus competidores, si su competidor no es americano, por ejemplo, es un competidor europeo o internacional, pues tendremos que tener en cuenta las diferentes normativas y ajustarlo para hacer un buen análisis. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el regulador? ¿Cuál es el ajuste que hay que hacer en el balance y en la cuenta de resultados? Pues básicamente, si vamos a tener que capitalizar el leasing operativo, lo que hacemos es creamos un activo intangible en el balance y a la vez creamos un pasivo por la deuda que soporta ese activo. También en la cuenta de resultados lo que hacemos es eliminamos el gasto por alquileres, que es lo que se imputaba con la norma anterior, IAS 17, pero sí que tenemos que incorporar un mayor coste por la amortización, o sea, tenemos que amortizar este nuevo activo que tenemos en balance y a la vez en la cuenta de resultados también tenemos que imputar un interés porque tenemos un nuevo pasivo que es deuda. Ese concepto de interés por este nuevo pasivo va a ser importante porque algunas empresas, como veremos ahora, y Jim Group es un ejemplo, no incorporan este nuevo pasivo como deuda y yo personalmente pienso que eso es un error. Por tanto, este ajusto es el mismo que se hace con los leasing de capital. Recuerda que hay dos tipos de leasing, leasing de capital y leasing operativo. Es curioso que si analizamos todos los leasing, por ejemplo, que en el mercado americano, qué porcentaje de todos los leasing que hay o que utilizan las empresas, cuántos son de capital y cuántos son operativos, pues únicamente el 10% son leasing de capital. Os preguntaréis por qué, pero la explicación es muy fácil. Si una compañía utiliza leasing operativos, directamente se imputa un costo en la cuenta de resultados, pero tiene un pasivo, o mejor dicho, tenía antes del cambio contable, tenía un pasivo fuera de balance, por lo cual su nivel de deuda no crecía. Por eso muchas compañías, sobre todo de rápido crecimiento, lo que hacían es financiar ese crecimiento con leasing operativos y ahí tienen la ventaja de que ese pasivo no se reflejara en el balance. No hay que ir muy lejos, Inditex en España es una de las compañías que financia la apertura de tiendas con leasing operativos. Inditex no tiene ningún problema porque su solvencia financiera es elevadísima y su posición de caja, digamos que compensa sobradamente su posición de deuda por no los pasivos. Por lo cual yo pienso, ya está pasando, que muchas compañías de cara a aplicar la nueva normativa y sobre todo a futuro, pues están cambiando la forma de cómo financian sus activos de crecimiento. Pero eso lo veremos en otros vídeos. Entonces, lo que habrá que hacer para finalizar, una vez tenemos el ajuste, es pues el importe que va a aparecer en el balance como pasivo, pues será el importe de capitalizar el valor neto futuro de los pagos anuales descontados a la tasa marginal incremental. Eso lo veremos ahora con un ejemplo. ¿Cuál es el impacto en los estados financieros? Pues como hemos dicho, hay ciertas diferencias en normativa internacional y normativa americana y US GAAP. Aquí lo podéis ver en la tabla. Tenemos diferentes partidas de la cuenta de resultados. A nivel de balance, fijaros que no hay diferencia entre normativa internacional y normativa americana, pero a nivel de cuenta de resultados sí. Es decir, en Europa, en la medida en que vamos a capitalizar el activo, pues va a aumentar la amortización y va a aumentar el interés del coste, el interés de la deuda por ese pasivo. Pero el EBITDA también va a aumentar porque estamos eliminando el gasto por alquileres. Por tanto, vamos a tener una subida en estas tres partidas y en cuanto al beneficio neto, eso va a depender de si la antigüedad en el promedio de los arrendamientos y la depreciación es más alto. O sea, va a depender de si el coste que estamos asumiendo en la cuenta de resultados por amortización o interés es más elevado que lo que estamos quitando de los alquileres anuales. Por lo cual, ese binobio nos hará que el beneficio neto sea superior o sea inferior. En cuanto al flujo de caja, en normativa internacional también hay variaciones porque el flujo de caja operativo va a ser superior porque al final estamos eliminando el gasto por intereses de la cuenta de resultados. Por eso, el flujo de caja va a ser superior. En cambio, el cash flow financiero va a ser inferior porque estamos imputando el interés de la deuda. En el caso americano, en la cuenta de resultados y flujo de caja no hay diferencias porque la amortización va a ser lineal. Es una diferencia importante, ¿no? Pero lo que vamos a hablar en este vídeo es que la capitalización tiene un impacto en el balance y sobre todo en el pasivo. Entonces, vamos a utilizar a Gym Group, ¿vale? Que como he dicho antes, es una compañía de consenso muy utilizada por la comunidad value española. Es una compañía que a mí me gusta, ¿no? Gym Group es una compañía que opera centros de fitness o gimnasios en el Reino Unido. Concretamente, creo que a cierre de 2019 tiene 175 gimnasios y tiene casi 900.000 miembros, ¿vale? La compañía se fundó en 2007 y hoy es el segundo operador por cuota de mercado en el Reino Unido, pero en el segmento low cost. Entonces, ¿qué atributos positivos cumple Gym Group? Si os miráis otros vídeos que tenemos en el canal, tenemos un apartado donde hablamos de los atributos que buscamos en las acciones que tenemos en cartera. Pues Gym Group, la verdad, que cumple bastantes de esos atributos, ¿no? Por ejemplo, tiene parte de ingreso recurrente porque sus ventas son suscripciones o membresías que pagan sus socios. Eso es importante. Es el líder en un mercado fragmentado. Acordaros cuando os hablábamos de la estructura sectorial, pues habían cinco estructuras que buscábamos, ¿no? Minimmonopolios, monopolios locales, oligopolios y un líder en un mercado fragmentado. Pues Gym Group, junto con su competidor, es el líder en un mercado fragmentado porque digamos que en el Reino Unido hay más de 2.000 gimnasios privados que son susceptibles de consolidar tanto por Gym como por su competidor. Gym dispone de una ventaja competitiva en costes, es la que menos nos gusta. Eso lo hablaremos en otro vídeo, pero de las ventajas competitivas, pues nos gustan que sea por activos intangibles, por tamaño, por nicho de mercado, por plataforma, por switching cost, etcétera. No por costes, bueno, en el caso de Gym Group, tiene una ventaja por costes. Sus membresías o el precio que pagan sus socios es casi un 50-60% inferior al que pagan en otros gimnasios y la razón es por la mejor utilización del espacio y por el menor coste laboral, ¿no? Es un tema de escala. La TAM, el mercado potencial de gym es elevadísimo porque al final en la penetración de los gyms low cost en el Reino Unido es solo un 8%. Si miramos otros mercados en Europa, como Alemania o Estados Unidos, está en penetración llegado al 50%, por lo cual el gym tiene asegurada su capacidad de crecimiento y también existe una tendencia secular de crecimiento positivo a largo plazo porque al final, pues el que la gente vaya al gym va relacionado con temas de salud, por lo cual, como sabéis de sobra, es positivo. Pero vamos a ver aquellas cosas que no nos gustan, es decir, cuando invertimos en una empresa queremos que cuadren todos los aspectos, es decir, no es suficiente que hay algunos atributos que nos gusten, tienen que gustarnos todos. Entonces, ¿qué no nos gusta en Gym Group? No nos gusta que el churn rate, es decir, la tasa de abandono, aquellos suscriptores que se dan de alta y se borran, todos aquellos que se borran, eso se llama churn rate, es muy elevado. ¿Por qué? ¿Por qué es elevado? Pues porque el cliente puede cancelar la suscripción en cualquier momento. Es decir, no existe un costa de cambio. Es decir, no hay barreras de salida. Y eso es algo que no me gusta en los negocios, el que el cliente no tenga ningún tipo de impedimento para cancelar su suscripción. También hay que comentar que Gym Group tiene una inversión del 30-40% sobre ventas. Es una inversión muy elevada, es una compañía de alto crecimiento y esta inversión se está financiando con leasing operativos. Eso ya es un warning que nos obliga a investigar más. ¿Qué más? Si entramos ya al detalle que nos lleva a este vídeo, Gym Group utiliza un concepto para referirse a su nivel de deuda. Gym Group habla del concepto de non-property debt, que básicamente, según ellos, es deuda financiera. Es decir, en este concepto de non-property debt, Gym Group no incluye los leasing operativos. Es decir, Gym Group está calculando un proforma, ¿vale? Un proforma básicamente es cuando una compañía rehace algún número, alguna métrica de sus estados financieros que no son iguales o que no concordan con la normativa internacional o la normativa contable. Voy a hacer otro vídeo más adelante donde voy a hablar de por qué no hay que fijarse en los proforma, pero sobre todo, ¿por qué no hay que utilizar proformas de empresas cuando habla de la deuda? Uno puede utilizar proformas cuando habla del beneficio operativo, pero nunca, bajo mi opinión, cuando habla de la estructura financiera la compañía. Por lo cual, para mí, eso es un claro red flag. Si nos vamos a la memoria anual del 2019, en el punto 4, Gym Group detalla los nuevos estándares a nivel de regulación contable que aplica. Fijaros cómo dice que a partir de enero de 2019 aplica IFRS 16 y eso ha tenido un impacto significativo sobre los KPIs. Los KPIs es la tabla que tenéis debajo, que es que las empresas están obligadas a poner una tabla de KPIs, que es un poco ver la evolución, al menos durante los últimos cinco años, de diferentes métricas de la cuenta de resultados y del balance. Entonces, en la tercera línea, fijaros que dice the board has amendment the definition of KPIs, which are non-IFRS gap measures. Es decir, Gym Group nos está avisando de que este concepto de non-property net debt no es una métrica contable, sino es un dato proforma. Por lo cual, cuidado. Es decir, según Gym Group, y ese es el argumento de todo el vídeo, Gym Group dice que su deuda neta son 47 millones de libras. Dice que su ratio de deuda neta ajustada sobre EBITDA es de una vez o 0,98. Como veremos ahora, mi opinión es de que no, de que eso no es verdad porque eso es antes del cambio contable. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro análisis de Red Flag? Pues primero, nos vamos a ver la revisión del comité de auditoría y la nota 21. El comité de auditoría nos dice que existe un impacto material por la adopción de IAS 16. Y ese impacto material afecta a activos, pasivos y a gastos tanto en balance como en cuenta de resultados. Primer punto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos tenemos que ir a la memoria del año 2019 e irnos a la nota 21, donde Gym Group está obligada a presentar una tabla donde van a aparecer pues el valor neto futuro de los pagos anuales descontados a su tasa marginal. Y ahí veremos cómo en la nota 21, como Gym Group se ve obligado a capitalizar en balance los leasings operativos, aquí tenéis la línea, que es Property Leases, por un importe de 238 millones de libras. Ese importe está ya descontado a la tasa marginal, que depende de cada empresa, pero en el caso de Gym se mueve entre el 3,8 y el 4,5%. Por lo cual, este importe es deuda a añadir a la compañía, que en este caso el management de Gym Group no está teniendo en cuenta. También fijaros que si quisiéramos entrar más en detalle, podríamos segmentar los leasings operativos en función de si dentro de este importe existen leasings que son cancelables, si existen leasings contingentes, aunque por ahora no voy a complicar más el ejemplo, pero quedaros con que este es un importe que entra nuevo en balance y que es mayor deuda. Si vamos a leer la nota 4, donde Gym Group habla del cambio contable y cómo le ha afectado a la compañía y cuáles son las características de esos leasings, lo que debemos ver es que primero, como decía antes, pues esta normativa entra en vigor el 1 de enero del 2019, por lo cual todos los ajustes que hace Gym Group los hace a partir de esa fecha, que solo los hace para aquellos leasings operativos, lo vemos aquí abajo, que ya Gym Group tenía computados con la normativa antigua y ya es 17, por lo cual puede haber algún nuevo leasing que no esté aún computado y eso lo vamos a ver ajustado en próximos informes. Nos habla de esa tasa marginal incremental que utiliza para descontar los pagos anuales, el valor futuro de los pagos anuales, que está, pues la veis aquí, entre el 3,5 y el 8,7, perdón. Después vemos que los leasings son a largo plazo, de la mayoría, con periodos que van entre 10 y 20 años y que no tienen opciones de extensión de esos leasings, por lo cual ahí no lo vamos a tener en cuenta en el cálculo. Es curioso que si uno busca la palabra Operating List en la memoria anual del 2019, solo la encuentra una única sola vez. Eso es muy extraño, es decir, cuando no quieres hablar de un concepto, cuando no quieres que el inversor que está leyendo la memoria anual se fije excesivamente en alguna cosa, lo mejor es no hablar de ella, ¿no? Entonces sorprende de que esta palabra Operating List, sobre todo una compañía en la cual le impacta muchísimo ese cambio contable, porque sobre todo el cambio contable de IAS 16, impacta muchísimo a compañías de restaurantes, a compañías de gimnasios, a aerolíneas, a compañías retail, por lo cual si uno busca este tipo de compañías y sectores y busca esa palabra en la memoria, la va a ver más de una vez, por lo cual me sorprendió muchísimo en su momento, en noviembre de 2019, del año pasado, que es cuando escribimos la nota de Jim Group, me sorprendió muchísimo de que solo una vez apareciera en la memoria anual. Os he puesto aquí dos tablas de un informe que encontré de Jim Group, que pasó bastante desapercibido por parte de analistas e inversores. Hablo de inversores, pero si uno habla con analistas que cubren esta empresa, tampoco tienen en cuenta estos ajustes la mayoría, eso pienso que es un error. Como sabéis, la mayoría de analistas se centra en cuál va a ser el resultado trimestral o anual de la compañía para el próximo ejercicio, pero presta muy poco interés a la parte cualitativa y sobre todo a la detección de riesgos contables o red flags. Es decir, si alguien busca en un informe de Goldman Sachs, de Morgan Stanley, de las típicas bancas de inversión, nunca va a encontrar un informe en el cual le alerten o le pongan en warning de un posible red flag. En ese informe de julio del 2019, primero, Jim Group se ve obligado a detallar el valor neto futuro de los pagos anuales antes de descontarlos a la tasa marginal y eso el reubador lo obliga. Y ahí Jim Group tiene que decir, muy bien, de esos leasing operativos que tengo, los cuales tienen una vida útil de 13 años, que cuadra con lo que decíamos antes, ¿cuántos son a corto plazo? Pues de los 340 millones de libras, unos 25 millones son a corto plazo. Por lo cual, esos Jim Group no tiene por qué capitalizarlos, sobre todo en normativa americana y también en normativa inglesa hay ciertas excepciones. Pero todos los otros importes, pues entre un año y el 2, el 2 y el 5 y más allá de 5, todo eso es importe que tiene que capitalizar. Por lo cual, en esta línea, veis que bajo IFRS 16, es decir, teniendo en cuenta este cambio contable, se genera un nuevo pasivo en balance descontado a la tasa marginal incremental que representa 243 millones de libras. Esa es la nueva deuda que se añade en balance. Y voy más allá y la propia compañía, en el mismo informe en julio del 2019, nos ofrecía una tabla con las métricas, como esa tabla que os enseñaba antes de los KPI, donde nos explica cómo le afecta ese cambio contable a los estados financieros y al balance de la empresa. Fijaros que tenéis dos columnas, que es antes del ajuste contable y después del ajuste contable. Me voy a la línea de deuda neta y fijaros como, al igual que hoy Jim Group dice que su deuda neta son 46 millones, en este ejercicio nos dice que su deuda neta después de capitalizar los leasings no son de 46 millones, son de casi 300 millones de libras. ¿Por qué? Porque hay que capitalizar el leasing operativo como un nuevo pasivo. Por lo cual, la propia compañía nos está diciendo, con métricas contables, no con datos pro forma, y eso es lo que os explicaba antes y lo que es relevante, es que la deuda financiera real, o mejor dicho, la deuda neta total de la compañía, no son 46 millones, son casi 300 millones. Fijaros como el ROCE también se reduce. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho antes. Al final, el denominador del ROCE, yo soy más de calcular el ROIC, pero viene a ser lo mismo, el retorno sobre el capital, pues beneficio operativo ajustado por tasa de impuestos dividido por los recursos que utilizo para generar ese beneficio operativo, activos y pasivos. Si tengo más pasivos porque tengo más deuda, el denominador es más alto, por lo cual el ratio es más bajo. Y fijaros como, aquí otra vez, nos dice que el ratio de deuda neta a vida no es de una vez, como comentábamos antes, es de entre 4 y 5 veces, que es el dato que yo estoy calculando y ahora veremos más adelante en este vídeo. Por lo cual, el dato real es 5 veces, por lo cual se trata de una compañía endeudada y eso hay que tenerlo en cuenta porque, como veremos, si el ciclo económico cambia y nos vamos a una recesión como estamos hoy, ese ratio lo único que va a hacer es pasar de 5 a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 y eso puede generar un problema en la empresa. Fijaros, aquí os he puesto los cálculos que hemos hecho nosotros y lo que decimos es que con datos a cierre de 2019, la compañía, como veíamos en la página anterior, reporta una deuda neta de 47 millones y un dato pro forma de una vez deuda neta EBITDA. Pero esos datos no son correctos, los correctos son ajustar la deuda neta por la capitalización de los leasing operativos, pero también ajustar el EBITDA por la incorporación de los alquileres, del gasto anual. Por eso no le vamos a llamar EBITDA, sino le vamos a llamar EBITDA. Es decir, que es el EBITDA antes del coste de alquileres, por lo cual lo sumamos. Podríamos entrar más en detalle aún y al nivel de deuda actual habrían que sumarle si existen, por ejemplo, pasivos contingentes. En el caso de Gym Group, cuando hizo la compra de Easy Gym, creo que fue en mediados del 18, finales del 19, hay un pasivo contingente de 4 millones. Pues ese pasivo hay que incorporarlo al nivel de deuda. Después podríamos entrar más en detalle, pero será tema para otros vídeos. Por lo cual, fijaros cómo realmente el nivel de deuda, bajo criterios contables, no es de una vez EBITDA, es de 4 veces EBITDA como mínimo. Pero hay un tema más muy importante y es que, por ejemplo, nosotros, siempre que invertimos en una compañía, siempre calculamos un escenario negativo o un worst case sobre esa compañía. Es decir, la intención es poder comprar esa compañía cuando su cotización está cerca de nuestro escenario negativo. Tanto en compañías de gran quebedece un bursátil como de pequeña. Por lo cual, en Gym Group nos obligamos o todo el mundo debería hacer un ejercicio o un escenario negativo. ¿Cuál es el escenario negativo que hemos hecho? Es el que nos estamos encontrando hoy. O sea, Gym Group es un gran negocio, pero es un negocio cíclico. Si la economía se cae, Gym Group le van a caer las ventas y le van a caer los márgenes. Da igual si la recesión, que al final es el riesgo, se llama o la ha provocado el COVID o la ha provocado cualquier otro elemento. Solo quiero recordar que antes del COVID la economía europea y también la americana durante todo el año, durante finales o desde mediados del 2018 en Europa y desde finales del 2018 en Estados Unidos y todo el 2019, la economía se ha estado ralentilizando, se ha estado desacelerando. Por lo cual, antes del COVID ya habían ciertos síntomas de que la economía se estaba desacelerando. Por lo cual, los estados financieros de Gym Group ya estaban en peligro. En nuestro escenario negativo, lo que hemos supuesto es una caída en ventas del 25%, 20-25 como mínimo, con una caída de los márgenes hasta el 30%. ¿Por qué? Pues porque en este entorno de recesión o de fuerte desaceleración, evidentemente a Gym Group le van a caer los precios, los precios que pagan los suscriptores, y también le va a caer el número de suscriptores. Gym Group probablemente pueda ajustar para tratar de preservar en la medida lo posible cierta parte de los márgenes, los costes variables, pero en ninguna manera Gym Group podrá ajustar sus costes fijos. Por tanto, aquí os he puesto cómo esas métricas que Gym Group tenía a cierre del 2019, qué métricas vamos a tener a 2020. Es una estimación al final, por lo cual, si las ventas se le reducen en ese 20-25% y los márgenes se le van de casi al 48% al 34%, nos vamos que, primero, va a entrar en pérdidas, porque el beneficio neto que tenía a cierre del 2019 ya no será beneficio neto, será pérdidas directas. Y después, fijaros cómo la deuda se incrementa algo, es decir, pasa de esos 289 a 325 millones de libras, ese número incorpora los 40 millones de deuda financiera teórica que comenta Gym, más 16 millones de leasings de capital, que la gente se olvida, hasta ahora hemos estado hablando de arrendamientos operativos, leasings operativos, pero acordaros que las empresas tienen dos tipos de leasings, operativos y de capital, y los dos, el leasing operativo bajo IAS 16 es deuda, pero el leasing de capital ya lo era, ya era un pasivo, por lo cual, cuando calculamos la deuda total, eso hay que incorporarlo, más los 263 aproximados de la capitalización de los leasings operativos, más solo 3 millones de caja. Por tanto, en este escenario que hemos calculado para el 2020, que yo creo que es un escenario conservador, es decir, puede ser peor, es decir, el margen y las ventas le pueden caer más, la deuda neta sobre BitDart se va de esas cuatro veces a casi ocho veces, y ocho veces es algo que hay que tener en cuenta, porque puede generar problemas financieros a la compañía, de hecho, el viernes pasado cerramos la sesión de la bolsa en Londres, perdón, y Jim ha anunciado una ampliación de capital acelerada, un big building, perdón, de casi 30 millones de acciones, que representa el 20% de la capitalización bursátil, y lo más importante es que si nos vamos a la explicación que daba el management, de por qué, cuál es la razón de esa ampliación de capital, pues queda muy claro, will be used to strength balance sheet, es decir, la situación de estructura financiera de deuda está estresando a la compañía, también evidentemente el COVID le ha generado un problema de liquidez, pero nos está diciendo que tiene que fortalecer su balance, ¿por qué? Porque su deuda neta real no son 45 millones de libras, perdón, son 300, como veíamos aquí, son 325 millones de libras, por lo cual necesita fortalecer el balance, pues ampliación de capital del 20%. Todo esto que he explicado en este vídeo, pues es lo que ya os comenté o expliqué en noviembre del año pasado, aquí tenéis un link al artículo que hicimos en noviembre del año pasado, para el que lo quiera ver, pero ¿cuál ha sido la consecuencia de todo esto? Pues bueno, sabéis que las bolsas han caído muchísimo, pero Jim Group, pues en febrero del 20, estaban máximos, ¿no? fueron a 300 pounds o libras, aquí en las estrellas cuando emitimos nuestra nota, y fijaros la caída brutal que ha tenido Jim Group, que ha llegado a caer casi un 75%, no estamos hablando, pensar que el mercado ha caído un 30, 35%, no, en Jim Group estamos hablando de una caída del 75% desde máximos anuales, evidentemente el COVID ha sido parte o parte de esa explicación de esa caída, pero sí es verdad que muchos inversores han descontado en esta caída que el perfil de riesgo, el balance de esta compañía, no era el de 50 millones de deuda o una vez deuda neta vida, ¿no? Lo que han descontado también es que el perfil financiero se ha incrementado muchísimo, el riesgo en balance, ¿por qué? Porque el nivel de deuda es muy elevado y como hemos visto en un escenario estresado, como va a ser el 2020 de recesión y de no clara recuperación en el 2021, porque van a haber ciertas industrias o sectores, como el turismo, las aerolíneas, los gimnasios, que se van a resentir más allá del 2020, entonces en este escenario la compañía se ha visto obligada a ampliar capital, por lo cual esto es un ejemplo de que como inversores tenemos que fijarnos mucho en analizar los modelos de negocio a una compañía, tenemos que buscar aquellos atributos que sean relevantes y que sean los que se ciñen a nuestra estrategia, pero también tenemos que realizar un análisis de red flags para tratar de detectar si en algún momento futuro el inversor puede descontar algún riesgo de balance o de cuenta de resultados o de lo que sea que pueda poner en peligro la solvencia y la generación de beneficio flujo de caja de esa empresa. Lo cual, bueno, os quería mostrar con un ejemplo en Gym Group, pues esta parte o este capítulo 1, hablando de los leasing operativos y del cambio de la norma contable. Como siempre, nos podéis enviar emails y nos podéis seguir en nuestra página web, estoy encantado en que contactéis con nosotros, también en las redes sociales, en Twitter y en LinkedIn, y sobre todo, aquí os he puesto un link al canal que hemos creado en YouTube, de nuestro fondo, digamos que tenemos diferentes atributos, hoy hemos creado uno nuevo, que son análisis de red flags, pero también hablamos de tesis de inversión, de visión del ciclo y otros vídeos donde hablamos uno por uno, por ejemplo, de los atributos de nuestra carta de acciones. Por lo cual, os animo a que os suscribís al canal y sobre todo a que nos hagáis muchas preguntas y espero que este primer vídeo relativo a red flags os abra una nueva perspectiva que no se habla mucho y que os ayude a tratar de minimizar problemas o problemas contables en vuestras inversiones. Hasta hoy eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Buenos días.